¡Vamos a ver! ¡Veintidós, Saba, Fuerza! ¡Veinticinco, Perrena, Castilla! ¡Veintisiete, Perrena, Palado! ¡Cuáles son tres, Rafi, Vestada! ¡Señor y uno, Incavel, Camila! ¡Señor y siete, Marajalé! ¡Tiene muy mal! ¡Equí se dan los, Miguel Ángel, Vendas! ¡Muchos aplausos para el campeonato de hoy! Bueno, recordemos, Cajorralo Valladolid, con algunas jugadoras que hoy no pueden acompañarlas, como son Sabina Vergara, por ejemplo, Claudia Álvarez, que están jugadoras de la Juvenil, disputando el CESA en Murcia, por eso no están aquí con ellas. Efectivamente, vamos ya con la rutina de todos los partidos, el saludo entre los dos equipos, la conjura, que se ha puesto de moda ahora. Ahora vienen los abrazos, choques de palmas, más abrazos, más choques de palmas, entrega de tarjetas de visita, saludos para bienes, recuerdos a la familia, y a continuación empezaremos con el balonmano. Efectivamente, como comentabas hace un momento, un equipo de palomano salud Tenerife, que ha tenido toda la temporada un problema con su plantilla, siempre muy justa, con jugadoras que han salido del equipo, con lesiones, hoy tienen aquí, además de a su jugadora máxima goleadora, que es Rebeca López, que está en el banquillo, pero no parece que estén en condiciones de jugar, y presenta solamente 10 jugadoras para disfrutar el partido. Se les va a hacer largo, seguramente se hará largo el partido a balonmano salud Tenerife, y Caja Rural de la Valladolid tiene que dar un golpe en la mesa, o sea, ya hoy, aquí en Huerta del Rey, que de momento está deshago de pasión, falta todavía gente por llegar, hoy Caja Rural de la Valladolid tiene que dar un golpe en la mesa, y decir, mira, somos el equipo que hace este balonmano, y sobre todo en nuestra casa, porque el último partido que ha habido en casa, partido que retransmitiste, Javi, contra San Quirce, mal, Caja Rural. Muy malas sensaciones, un partido en el que se comenzó mal, se entró mal, no hubo una buena dinámica durante todo el encuentro, se empezó a remolque, y se fue todo el partido por detrás, y es una de las claves también hoy, cómo entran los equipos, cómo saltan a la pista, y ver si Aula está hoy enchufada desde el principio. Bueno, pues a punto de empezar, tenemos por Caja Rural de la Valladolid, Tere Álvarez, Amaya González de Garibay, Elba Álvarez, recordamos, Elba no es la máxima valoradora del equipo, pero sí la que mejor media lleva, Elena Cuadrado, y no a Lucio en el extremo derecho, Cristina Cifuentes, del gremio de pivotes, y Menchu Sanz en portería. Por balonmano, salud, Tenerife, Ekaterina Lubiana, Lucilla Dukic, Cris Mérida, María Zaldúa, Mina Novovich, y en portería, con el número 12, Sol Ceballos. Bueno, pues empieza el partido, vamos a ver qué nos depara, defensa 6-0, Caja Rural, nos faltaba lo de pasarse el balón, Javi, se me había olvidado. Sí, también otra nueva costumbre, más saludos, y así transcurren los primeros 20 segundos del encuentro. Bueno, pues balón para Caja Rural, perdón, para Balomano, salud, Tenerife, moviendo desde el centro, Lucilla Dukic, ahí con el lateral derecho, donde cruce, ahí lo intentaba Paula Martín, primera para Menchu, Novov en la selección de tiro. Bueno, llegó ahí a una situación de 9 metros, Novovich, y buscó el lanzamiento a pie cambiado, pero no consiguió sorprender a Menchu. En la conteresa, Elba, Elena Cuadrado, uh, no la pudo salvar, Amaya González de Garibay, el pase no fue bueno de Elena Cuadrado, pérdida, Caja Rural. Recordemos que son los dos equipos, que más goles encajan de toda la competición, el que más goles encaja, salud Tenerife, y el segundo, que más goles encaja, es Aula Valladolid, aunque luego, evidentemente, Aula también es uno de los equipos que más goles convierte, pero bueno, se espera un partido a priori de bastantes goles. Ese juego vertiginoso que proponen las Pucelanas, meto muchos goles, pero sé que voy a recibir también, intercambio de golpes, lo intentaba ahí ahora Paula Martín, bien la defensa de Elena, bien la defensa de Cristina, doble pivote. Aula tiene que intentar defender y correr. Dos contra dos de Manuel, segunda para Menchu, muy fácil ese dos contra dos. A ver Tere, con Inoa, Inoa Lucio, dentro. Bien, Inoa Lucio, primero para el primero, el gol para ella, te decía Javi, que se dio contra dos, muy sencillo, ¿no? Sí, ya el último partido contra San Quirce, tuvo problemas Aula para defender al pivote, en aquel partido Judith Sanz, una experimentada pivote que fue internacional, y hoy también tendrá que trabajar ahí en esa zona, porque seguramente es uno de los recursos de Balomano Salud Tenerife. Gol, gol a la Balomano Salud Tenerife, ahora la carrera, para adentro, Amaya González de Garibay, primero para ella, y no hubo tiempo para la pausa, se repuso del gol de Balomano Salud Tenerife, y 2-1 en el marcador, cuando llevamos menos de tres minutos de juego. Está claro que una de las consignas de Aula, será hoy imprimirle mucho ritmo al juego, dado que anda muy escaso de cambios Balomano Salud. Muy bien ahora, muy bien Lucía Dukic, muy bien en ese reverso, blandita la defensa de Caja Rural, para adentro. No llegó la ayuda en este caso, se quedaron mirando, y bueno, se revolvió bien. Un ataque posicional de Caja Rural, Elena no puede, contra Amaya, otro pase complicado, aunque ahí sí creo que había falta. Manda la dos, Tere Álvarez. Ahí se le criste y fuente selva, Elena no, el va tampoco, contundente, Mina Novobik. Ahora sí, le llega el balón a Amaya, Amaya desde extremo, Amaya y bien Sol Ceballos. Primera para ella, buena parada de Sol Ceballos, evita el gol de Amaya González de Garibay. Caja Rural, Aula Valladolid, dos, Balomano Salud Tenerife, otros dos. Buena parada, consiguió ahora una buena superioridad, con un bonito pase de Teresa por la espalda, pero no definió bien Amaya, le ofreció a la portera el ángulo corto para cerrárselo al final y lo tapó muy bien. A Paula Martín, no, ahí no hay hueco, Lucía Jukic, ahí no hay hueco, porque estoy viendo la camiseta que es Jukic, en los papeles nos viene Jukic, Lucía Jukic, tarjeta amarilla, no, aviso. Sí, parecía que le arritró de fondo, ¿verdad? Se echaba la mano al bolsillo, pero al final dejó que su compañero riñese simplemente. Nueva parada. Una más, una más para Menchu, Cristina, Amaya, ahora sí, Amaya González de Garibay, segundo para ella, tras una parada más de Menchu Sanz, tercera ya. Parar y correr, o descender y correr, en este caso, la fórmula que seguramente va a repetir, hasta la saciedad, Aula Valladolid. Una fórmula que le gusta mucho a Miguel Ángel Peñas, le saca mucho rendimiento, siete metros, siete metros, estoy notando la defensa de Caja Rural un pelín blanda, ¿no? Estuvo, estuvo otra vez tímida, tímida la ayuda, la dejaron sola el uno contra uno, forzó, forzó Jukic ahí, y como no, como no llegó una compañera a cerrar el espacio, pues, estaba demasiado cerca de su, de su línea de portería, de, de su área, y, y la, la, la forzó al siete metros. Hubo cambio en portería, lo intentó Lulu Guerra, pero no, bueno, con Mina Novogic, ahora no todos de los siete metros, empate a tres. Vamos a ver ahora Aula Cultural, qué tal en el ataque posicional, que parece que está teniendo más problemas, sobre todo atacando esa zona central, que está, que está dura ahora en, en Balomano. Muy bien, Salud, ahora sí. Muy bien, Elba Álvarez terminó, una jugada, de tiralíneas, muy bien, la primera línea, cruces, permutas, y encontró el pasillo Elba, uy, muy bien, Mina Novogic, puede haber tarjeta ahí, eh, para mi gusto hay tarjeta, hay un enganchón lateral, en todo caso, gol de Mina Novogic, tercero que tengo anotado suyo, ahora él, Elena Cuadrado, no puede anotar, aquí no hay tiempo de descanso. Sí, el tema es que la sanción disciplinaria de la tarjeta amarilla, cuando se consigue un gol, ya no se, ya no se muestra para, para no perjudicar el saque rápido de centro, es una de las, de las consignas arbitrales, eh, a raíz de, de esta norma del saque rápido. Bien, Elena Cuadrado ahora, gol, primer gol para Elena, y por eso Javier te tenemos aquí, porque sabes mucho de esto. Entonces, bueno, sí, comentábamos que, esa, esa tarjeta amarilla se, se ahorra, entre comillas, para no, para no entorpecer, ¿no? Para no, para darle más, más velocidad al juego. Bueno, pues de momento Balomano, salud Tenerife, uno abajo, con posesión para empatar, de momento dando la cara, aguantando bien, en este poli deportivo, Huerta del Rey, uno abajo, casi siete minutos, pasos, pasos, Lucilla Jukic. Sí, se quedó esperando que, se quedó esperando que señalase el golpe franco el árbitro, el árbitro la dio ley de la ventaja, dio otros dos pasos, incurrió en pasos, y además, remató la jugada, no depositando el balón en el suelo, y llevándose la sanción de dos minutos. Sí, se vio que estaba ahí un poco despistada, después de pitar, hizo el pase a su compañera, y eso le supuso los dos minutos, como en un, bueno, no es riguroso, ¿no? En cualquier caso es la norma, y dos minutos para ella, superioridad para Cajarroa, lo va a Olí, Zinóa, Lucio, muy bien, aguantando, y por el corto, aguantó muy bien el movimiento de Sol Ceballos, segundo de Zinóa. Perfectamente, vio como la portera se iba hacia su, hacia su ángulo largo, y ahí, y localizó el lanzamiento, 6-4, minuto 7, dos arriba Cajarroa, una jugadora menos, pero a los manos, salud Tenerife, ahí está Paula Martín, Teresa que sale, en defensa, Minanovovic, ataque, falta en ataque, lo provocó muy bien Amaya González de Garibay, la falta en ataque de Paula Martín, Cajarroa a la carrera, el Bálvarez, encontró el espacio, encontró el camino, Sol Ceballos fue bien, pero le superó por arriba el balón, amagó el pase muy bien Elba hacia su extremo, para evitar que se cerrase la exterior, encontró el camino entre 1 y 2, y aunque no localizó muy bien el lanzamiento, porque fue bastante descentrado, pero la portera estaba moviéndose, y la sorprendió. No pudo detener Sol Ceballos, lo intentaba ahora, Novovic, buena defensa de Elba, y el tiempo muerto que pide, Óscar Emilio Pacheco, minuto 8, no le gusta lo que está viendo, no sé si será un poco precipitado. Bueno, son ya tres tantos de ventaja, y yo creo que más que nada, porque ve a su equipo un poquito atascado en ataque, demasiado individual, Novovic está asumiendo ahí, todo el peso, tanto en el lanzamiento como en la cinta, entre las dos jugadoras montenegrinas, con Lucía Jukic, y bien, bueno, supongo que intentará mejorar algunos aspectos del repliegue defensivo, porque está viendo que le están marcando en segunda oleada, y darle un poco más de fluidez a su equipo en ataque. Sí, pero te decía sobre todo, porque en minuto 8 todavía estás tres abajo, no es una gran diferencia, así que no sé si estás con una jugadora excluida, pero es que los tiempos muertos también van a jugar hoy, y un papel importante en el descanso de tus jugadoras, no olvidemos, estás con 10, una de ellas, es portera, es visera Pascal, en fin, igual le dita los tiempos muertos también para dar respiro a tus jugadoras. Claro, tienes solamente dos cambios de jugadoras de campo en el banquillo, y bueno, seguramente no haya querido que se le marche el partido tan pronto, querrán hacer, por lo menos, ser un poco competitivas, y veremos a ver. Bastante más sabe Oscar Pacheco que nosotros, sus razones tendrá, y aviso de pasivo, uno, aviso de pasivo, dos, y para adentro, muy bien, ahora encontró el espacio María Zaldúa, primer gol para ella, gol de María Zaldúa, Cajarral, Aulo Valladolí, siete, para los manos a la Utenerife, cinco, Amaya, 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 oh, bonito el gol de Amaya González de Garibay, bonito, bonito, bonito. Consiguió una buena suspensión, aguantó muy bien a la portera, y la sorprendió con un lanzamiento con efecto al ángulo largo, que no vio en este caso. Pues Cajarral o la carrera, consigue su octavo gol, tercero para Amaya González de Garibay, y vamos a ver ahora Balomano Salud Tenerife, ya con todas las jugadoras en pista, que es lo que propone, a Novovich, uy, no, se hizo de noche, Teresa a la carrera, Teresa se tiene que parar, y no a, y no a Lucio, y no a Lucio, ahora sí Sol Ceballos, segundo para ella, segundo para la guardameta de Balomano Salud Tenerife, no pudo finalizar la zurda, y no a Lucio. Una pérdida de Novovich bastante grosera, en este caso soltó el balón sin un destino definido, y forzó un poco ahí Noa en ese lanzamiento, que llevaba una trayectoria escorándose, y se lo detuvo Sol Ceballos. Buena mano ahora de Cristina Cifuentes para evitar ese lanzamiento en apoyo de Minanovovich, ¡ay, la rosquita que intentó Cris Mérida! ¡Era buena rosca! Se encontró con el palo, ataque, atacón, más que ataque, atacón. Muy claro, y se ha hecho daño la defensora, sí, 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 porque el impacto ha sido fuerte, vamos a ver si lo paran, el impacto ha sido fuerte, pérdida ahora de Balomano Salud Tenerife, parece que se recupera, sí, 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 con la falta de ataques, que fue un impacto muy duro, y Paula Martín se ha dado un golpe importante, de Elena Cuadrado, que está más fuerte que el vinagre de Cooperativa, y es que la ha rollado. Sí, sí, se llevó un buen golpe, ahí entra, fuera, ¡uy, uy, uy! Fue muy buena la acción, corrió bien, Cristina Cifuentes por los 6 metros, dejó sola a Elena Cuadrado, pero el lanzamiento fue bastante mejorable. Sí, se veía, según ha salido el balón de la mano, que iba con demasiada fuerza esa vaselina, ese lanzamiento parabólico. Bueno, mi Bayukic, encuentra el camino por el centro, igual si mete un pasito más, estaba ahí adentro, ¿eh? Sí, yo creo que han hablado en el tiempo muerto también, del juego en el pivote, porque desde la primera acción del partido, han intentado ahora filtrar otra vez, dos veces el pase a la línea, muy bien ahora Elba. Y se quiso anticipar aquí la María Zaldúa en el exterior, no lo consiguió y permitió que Hinoa Lucio anotara su tercer tanto por el largo. Salió la exterior María Zaldúa a intentar hacer el impar, lo vio Elba Álvarez, que solamente tuvo que palmear el balón hacia su extremo. Entrado de Caterina, Zemberi aquí, en este lateral izquierdo, dando minutos de descanso a Mina Novovic. ¡Uy! Cruz un poco raro, Paula Martín para adentro, Paula Martín para adentro, pudo ver un contacto, quizá, jueguen, jueguen. Sí, el lanzamiento fue bastante claro, aunque iba acompañada, pero parece ser que... Y ahora Caja Rural, de nuevo a la carrera, de nuevo como le gusta, de nuevo soltando los caballos, Elba Álvarez pone el 10-5 en el marcador, minuto 12. No se le puede conceder a Aula Valladolid quedarse con una jugadora menos después del lanzamiento, había quedado rezagada después de su ataque, y ahí Aula aprovecha rapidísimamente. ¡Qué bien se ha movido ahora Chris Merida en los 6 metros! ¡Qué bien ver el gremio de pivotes! ¡Cómo se movió! Saltó a dos pies y por arriba batió a Menchu, de gremio a gremio, y tiró porque me lleva la corriente, Cristina Cifuentes para adentro. Gol de Cristina. Primero para Cristina Cifuentes. las pivotes tomando protagonismo en este ecuador del partido. Ataca a Yuki de nuevo, no puede, busca por este lado izquierdo, lanzamiento en apoyo, perfecto, a pie cambiado. El Caterina Semberi. Primero para ella, perdón. Es Victoria. Victoria Semberi, la jugadora un gran. Sí. Victoria Semberi, ahora Inoa Lucio, y otro para ella. El cuarto de Inoa Lucio, que está localizando muy bien los lanzamientos, un error creo, ¿no?, en el contraataque nada más. Sí, muy bien ahora también Elena Cuadrado, que soportó ahí el contacto, y cayéndose al suelo. Fue capaz de ver desmarcada a su compañera en el extremo derecho. Y como decías, muy bien hasta ahora Inoa Lucio desde su posición. Bueno, pues el mando de las operaciones era Paula Martín. Aquí en la izquierda, Victoria Semberi. Volvió a entrar Minanovi, que la coge el centro y se la va a jugar. No, no la permite. Paula Martín, zona de pivote. Y ahora, muy bien, el Válvarez anticipándose. Y Teresa, que ha olido la sangre, va a buscar el espacio. Tere Álvarez, Tere Álvarez, Elena, Sol Ceballos. Sol Ceballos, que sale, vuelve a entrar, jueguen, jueguen. Sí, tenía el balón controlado la portera, y aunque ha salido del área, pero los árbitros indican que debe repetir el saque de portería. Minuto 14, llegamos al Ecuador, a la parte media de la primera parte. Cajarro, la vuela Valladolid, 12. Balón, Manosalud, Tenerife, 7. Mira, Monogovic, Zemberi, hay un contacto lateral. Va a haber exclusión por el empujón. Sí, sí me ha parecido, Javi, hay un contacto ahí de Cristina Cifuente, sí me ha parecido. Sí, hay un problema, Cristina la acompaña, que eso, teóricamente, sobre el papel, en el reglamento, está permitido, pero en el momento que la jugadora despega del suelo, ya no puede seguir con ese contacto, porque ya se considera un empujón en el aire, y es lo que sancionan los colegiados. Intenta anticipar Selva, no lo consiguió, ahí ya tiene Paula Martín, uy, se tapó con la escuadra, y en el rebote, piso, y Teresa, ahora no quiere correr, sí, sí quiere, porque hay una jugadora, está Paula arriba, igualdad, y ya tendrá que pararse, Cajarro a la vuela Valladolid, porque viene el cambio, entra, me pongo en pie para recibir a Isabel Colías, vacía portería de Cajarro Rural. Para jugar esta superioridad, todavía minuto, minuto 20 de inferioridad, perdón, de aula, sin, sin portera, para jugar 6 contra 6, fija en este lado, y ataca de nuevo Elena Cuadrado, y consigue el tanto, está encontrando una auténtica autopista, entre 1 y 2, Elena Cuadrado, en estos primeros 15 minutos. Elena Cuadrado, con alma, corazón y vida, María Zaldúa, que lo intentaba, María Zaldúa, que se encontró con el poste, reclamaba algo más, porque sí que hay un contacto, en ese lanzamiento. Sí, en este caso, sí que podían haber señalado, por lo menos, el golpe franco, porque el contacto desequilibró a la jugadora, aunque lanzó con el brazo libre, pero sí que lanzó enganchada, y por lo menos, una sanción de golpe franco, podían haber señalado. Bueno, pues está, se viene y no a Lucio al cambio, Elena Cuadrado, lo intenta otra vez, y Elena Cuadrado, muy fácil, con una mina, Novovic, que no está pudiendo, con Elena Cuadrado en defensa. No parece, que sea un especialista de defensiva, Novovic. Elena Cuadrado, seguramente, que recordará, que recordará el partido de, el partido de ida en Tenerife, en el que anotó 10 goles. Hoy ha entrado antes de tiempo, y no a Lucio, ha entrado antes de tiempo, por lo menos el marcador de Huerta, nos marca, que quedan nueve segundos, entró, están reclamando, yo creo que la mesa pone, que quedaba un tiempo de exclusión, pero el marcador decía otra cosa, quedaban nueve segundos, cuando entró, y no a Lucio, y se lleva los dos minutos, por entrar antes de tiempo. Sí, otra jugadora, cumplirá esos, esos nueve segundos. Y tendrá que quitar una más, Caja Rural, porque estaba con uno menos, son nueve segundos de exclusión, y la nueva, los dos minutos nuevos, tiene que quitar una jugadora, no lo voy a decir así, Rafi Vergara se viene ahora, sí, efectivamente, no coló. Explicamos, Javi, rápidamente lo que ha pasado. Sí, al hacer un cambio antirreglamentario, y estar, haber entrado antes de tiempo, esos nueve segundos, pues hay una nueva exclusión, de dos minutos, y ahora cuando se cumplan los nueve segundos, que ya se cumplen ahora, pues entra Cristina Cifuentes. Entra Cristina, cuando el gol le llega a María Zaldúa, y siete metros, por defensa interior de Amaya González de Garibay, que apareció en esta zona del campo, tapando grietas, de esas cuatro defensoras que había. Viene nuevo aquí al lanzamiento, vamos a ver, lleva tres, lleva tres Novovic, Menchu Sanz a impedirlo, y Menchu Sanz lo impide. Buena parada, la cuarta para Menchu, sin aderezo, sin artificio, pero no iba bien localizado ese lanzamiento. Un lanzamiento directo, sin amagos, pero se encontró con la rodilla de Menchu, que estaba esperando, estaba esperando ahí, ¿no? Bueno, pues minuto diecisiete, doblan el marcador de momento Cajar Rural, Aula Valladolid, catorce, balón mano, Salud Tenerife, siete, vacía portería Cajar Rural, para jugar, seis contra seis, Saramolés, que acaba de entrar, se viene al cambio, Elba, no, por aquí no Elba, ahora la cerraron bien, no había extremo. Sí, justo en ese momento que no había extremo, porque se había marchado para dar el cambio a la portera, si finalizaba Aula la jugada, y se quedó Elba sin la posibilidad del pase. Claro, Tere, vuelvo para acá, ahí el cruce, Elena Cuadrado no puede, Elena desde fuera, arriba, no, ahora defiende bien Cajar Rural, perdón, mano a mano, Salud Tenerife, el balón se ha ido a la zona de vestuarios. Segundos que está en inferioridad Aula, pero, bueno, bien para Aula en este caso, esos diez segundos, que se han perdido, que deberían haber detenido. Paula Martín, Victoria Semberi, Paula, Mina Novovic, Semberi, Novovic, Semberi por el centro, Paula, entró Rafi Vergara, y Rafi Vergara no hace prisioneros. Se encontró justo con ese pase cuando salía, de cumplir el tiempo de la exclusión de Inoa, y ahora el lanzamiento que se estrelló en el larguero, superó la red de protección, y fue a la grada, y se para el tiempo para que recuperara ese balón. Lo intentó Victoria Semberi, se encontró con el larguero, vienen los cambios, entra, si hablábamos de potencia, si hablábamos de buen juego, Danila Delgado. Pues más madera ahí, un descanso para Elena Cuadrado, en el lateral izquierdo, veremos a ver lo que nos aporta ahora Danila Sol Delgado. Elba, Danila, Elba, y tenía Cristina sola, yo creo, se encontró con Sol Ceballos, no, se paró, en el contraataque, no siguió corriendo, la jugadora de Tenerife, Sol Ceballos, y ahora Danila, y ahora sí, Danila Delgado, su primer gol, entrar, y anotar. Replegó muy bien el aula, tenía dos jugadoras justo encima, la extremo que corría el contraataque, y viendo que no podía, que no podía llegar al balón, se detuvo, en este caso, no pudo, no pudo concretar la portera, pensando que iba a correr más, que iba a mantener el contraataque. Buena mano, ahora, encontró ahí el balón, lo peleó, lo lucho, lo encontró, Cris Mérida, buena mano de la pivote, buen gol, batió a Menchu, cambios en el centro, la playmaker, Teresa, deja el sitio, a Malena Valles, y en el lateral derecho, entra la Salmantina, Elena García. Vuelve a adolecer el aula, de esos problemas con la defensa del pivote, pases a priori defendibles, pero que están llegando a su destino, la cinta ahora. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Uy, uy, 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 uy! A dos manos, te la han cogido. Le leyó perfectamente la intención a Maya ahora, y reculó a tiempo. Buena parada de Sol Ceballos, muy buena parada, interpretando perfectamente el lanzamiento de la guerrera Amaya. Novovich, Paula Martín, Semberi, no, defendió bien Amaya, bien la ayuda de Danila, por aquí no, golpe franco, victoria, Semberi, Paula, Novovich, Semberi, abre en el espacio, ¡bien, Elena! ¡Bien! ¡Bien ahí entraba, Elena García! Paula Martín, y no da mal lanzamiento, ¿eh? No, la verdad es que está, está intentando, eh, buscar soluciones, salud Tenerife, pero al final, se les termina atascando, y terminan, eh, los ataques con una solución individual, bien sea en finta, bien sea, en lanzamiento exterior, y en este, en este caso, no encontró, no encontró portería. Se viene al cambio, la bravísima Cristina Cifuentes, y entra una no menos brava, Isabel Colías en la zona de pivote, lanzamiento de Malena Valles, bien otra vez Sol Ceballos, bien el contraataque, y bien también el repliegue de Danila Sodelgado. Quinta parada para Sol Ceballos, ahora Danila, buena mano de Victoria Semberi, eh, muchos errores, ¿eh? Muchos errores, eh, abuso del lanzamiento, en apoyo a pie cambiado, llegando a una, las dos defensas están, están adquiriendo poca profundidad, y eso está permitiendo a las primeras líneas, llegar a, a situaciones de lanzamiento, pero que están abusando muchísimo de ese, de ese lanzamiento a pie cambiado, que ha cambiado, que no está teniendo mucho éxito, en ninguna de las dos porterías, y que las porteras lo están, lo están solventando bien. Y ahora Sol Ceballos a dos manos, tercera consecutiva para la guardameta, de Balomano Salud Tenerife, el marcador que hace un rato que no se mueve, no se mueve, Cajero, y quince, ahora sí, con la izquierda, no, siete metros, pues yo creo que invade el área al final para lanzar, lo hizo muy bien Cris Mérida, pero al final son siete metros, que va a intentar, Mina Novovic, no hay cambio en portería, la primera salió Lulú, ahora Menchu paró antes a Novovic, y ahora, no se lo pensó tampoco, buen gol. La localización fue bastante mejor que en el anterior, buscó ahora un ángulo superior en la portería, lanzamiento con potencia, y pone el 15-9 en el marcador. Bueno, pues cuando nos quedan siete minutos para llegar al descanso, seis arriba, Cajarulá, Laula Valladolid, una distancia de aumento cómoda, pero Balomano Salud Tenerife, todavía no le ha perdido la cara al partido, Elena, no pudo ser, Sara Molés, no encontró portería, intentó el lanzamiento del corto, no sé si ha llegado a tocar Solceballos, Javi. Yo creo que no, intentó el lanzamiento del corto, pero rozó ligeramente el palo, pero por la parte exterior, y bueno, consiguieron bien la superioridad, gracias a la fijación de Danila, que continuó muy bien Elena García, pero el lanzamiento fue defectuoso. A dos manos ahora Menchu Sanz, el lanzamiento de Novovic, bien Menchu, interpretó bien ese lanzamiento, arriba al largo, Malena Valles, Elena García, Sara Molés en su ayuda, Malena, no se atrevió, ahora sí llega el balón a malla, no, Danila, Danila Sodo Delgado, ahora sí superioridad, salió bien esta defensa del exterior, Paula Martín. En el momento preciso, porque ya estaba conseguida, tuvo paciencia Aula, estaba conseguida la superioridad, pero en el justo momento del pase de Elena García, su compañera en el extremo, que estaba sola, contactaron con ella, y no pudo, no pudo darlo. Ahora sí encontró Elena, a Sara Molés, pero Paula Martín, generalmente está haciendo un muy buen partido, se viene, se viene al cambio, tras esa falta de ataque, se lleva un golpe, Paula Martín, y entra a dirigir al equipo, Lucía Jokic. Estuvo muy rápida al exterior, en este caso, se interpuso en la carrera, de Sara Molés, para el lanzamiento, y provocó muy bien la gente en ataque. Entre Rafi Vergara, en el centro, como me gusta esa defensa central, Rafi Vergara, Isabel Colías, mano, de Menchusán, sexta para ella, seis lleva Sol Ceballos. Cómodo lanzamiento otra vez, a pie cambiado, en apoyo, sin mucha circulación de balón, sin mucho movimiento, sin mucha elaboración táctica, decíamos antes, llegar a esa zona de 8 o 9 metros, y buscar un lanzamiento rápido, en uno de los dos equipos. Intentaba ahora el pase a Isabel Colías, que no fue capaz de recepcionar, y busca el contraataque. Claro, intentaba Yerena García, no encontró a Colías, no pudo coger el valor, el contraataque, que vuelve a fallar, Balomano Salud Tenerife, ahora Danila, Sado Delgado, para adentro. Yo entiendo que, Balomano Salud Tenerife, está teniendo más dificultades en ataque, tiene que buscar ese contraataque, pero es que creo que han, no ha encontrado receptor a Sol Ceballos, en ninguno de los tres, que ha intentado. Danila es una, es una jugadora que repliega fenomenal, con mucha velocidad, mucha velocidad, también corriendo hacia atrás, muy potente, y todas las, todas las veces que ha intentado buscar sobre ese lado derecho, ha sido, ha sido Danila la que se ha interpuesto en esa situación. Mira, Novobik al larguero, Danila, intentando defender ese balón, lo envió hacia la zona de la portería, y por tanto, golpe franco para Balomano Salud Tenerife. Jukic, Novobik, Semberi, Jukic, sale ahora en la zona de pivote, Leticia Cobo, dando minutos de descanso a Cris Mérida, balón para Cajarro, lo voy a volar, Rafi al cambio, y no a Lucio, vuelve a entrar en este extremo derecho, bien Malena Valles, y hay un contacto ahí, no interpretan que haya habido nada de los árbitros, Elena García lo intentaba, sí, dos minutos, dos minutos de exclusión, ahora para Victoria Semberi, cuéntanos, qué es lo que ha pasado. Bueno, se lo han pensado, había un contacto, un empujón clarísimo, en el lanzamiento de Amaya González de Garibay, que los árbitros interpretaron que podían dejar la ley de la ventaja, dado que el rechace fue, fue para Aula, continuó la jugada, y cuando ya Aula lanzó a portería y falló, y se detuvo el balón en el área de portería, aprovecharon para mostrar la exclusión. Inferioridad dada para Balomano, Salud Tenerife, superioridad por tanto para Cajarro, a la valla Valladolid, minutos patrocinados por Pero Grullo, pérdida para Balomano, Salud Tenerife, Elena García, Isaac Olías, Malena Valles, Danila otra vez para adentro, hay una autopista en aquella zona del lateral izquierdo. Lo que comentábamos antes, el mismo espacio que estaba explotando Elena Cuadrado en los primeros 15 minutos, es el que está encontrando ahora Danila Sodelgado, entre 1 y 2, para finalizar las jugadas por esa zona. Bueno, minuto casi 28, 2 minutos para el descanso, 8 arriba Cajarro, a la valla Valladolid, Balomano, Salud Tenerife, sigue trabajando, María Zaldúa, muy bien ahora, muy bien María Zaldúa, un golazo de la extremo izquierda, Balomano, Salud Tenerife. Aprovechó que no tenía, en este caso, Rafi Vergara, no tenía ayuda, y ahora otro auténtico latigazo de Danila Sodelgado desde su lateral. Se le caen los goles a Danila. Sí, fue pura potencia este lanzamiento, que la portera ni siquiera se esperaba. Sí, Orosol Ceballos, se pensaba que el lanzamiento iba largo, se desplazó, se encontró con un golpe de muñeca, Danila Sodelgado lo cambió al corto, encontró la red, minuto y medio para el descanso, de nuevo María Zaldúa, otra vez por la zona central, y de nuevo sacando petróleo María Zaldúa, con esas incursiones hasta la zona de 7 metros. Ha encontrado ahí una brecha, no consigue cerrar Aula Valladolid, justo esas circulaciones de la exterior, y el tanto de 7 metros, de nuevo de... Minanovovich, que cuando está lanzando arriba, está teniendo éxito desde los 7 metros, Menchu no ha conseguido descibrar su lanzamiento, sí lo hizo en un lanzamiento que iba abajo, Igualdad ya en pista, último minuto de la primera parte, 7 arriba Cajar Rural, vamos a ver qué propone Malena Valles, y no a Luz, Danila Delgado, perdón, Elena, y no a Lucio, Danila, Malena, Maya González, de Garibay para adentro, cuarto gol para la guerrera, Amaya González de Garibay, 30 segundos para un ataque, para Balomano, Salud Tenerife. Está defendiendo ahora en esa zona Leticia Cobo, pero tampoco ha encontrado la posición para evitar esa incursión entre 1 y 2, y consiguió la superioridad para Amaya, perdida ahora, Verdea no consigue coger el balón, 5 segundos, hay falta, 3, 2, lo intenta, no, se le dio el balón fuera, lo intentó Leticia Cobo, descanso, en este polideportivo Huerta del Rey, descanso en la liga Guerreras Iberdrola, Cajar Rural, Aula Valladolid, 19, Balomano, Salud Tenerife, 11, pequeño resumen Javier, de estos primeros 30 minutos. Bueno, un partido relativamente cómodo en esta primera parte para Cajar Rural Aula Valladolid, que ha ido paulatinamente incrementando su diferencia, sin grandes alardes tampoco, simplemente explotando las debilidades de la defensa de Salud Tenerife, y un Salud Tenerife que está acusando seguramente la falta de banquillo, y a medida que pase el partido, seguramente veremos a las jugadoras todavía más cansadas, y las está costando cada vez más encontrar posiciones claras de lanzamiento. Descanso, tenemos 30 minutos por delante todavía de este deporte tan bonito, de este deporte tan espectacular, de esta Liga Guerreras Iberdrola, 8 arriba Cajar Rural Aula Valladolid, nos tomamos un pequeño descanso, pero amenazamos con volver. Futuro gente de verdad, al lado de la gente queremos estar construyendo un mañana de prosperidad, parte de esta tierra, este es nuestro lugar, al lado de la gente, siempre Cajar Rural, al lado de la gente de Valladolid, siempre contigo, Cajar Rural. Vemos nacer el agua en picos de más de 2.000 metros de altura, y cómo avanza por cañones de hasta 800 metros de profundidad, regando a su paso la comunidad más extensa de España. Escuchamos al bosque y cuidamos los seres vivos que habitan la región con la mayor masa forestal de la Unión Europea. Nos asombramos al levantar la mirada tan alto como tocar el cielo, un cielo que rozan nuestras doce catedrales. Vimos nacer la lengua que hablamos cientos de millones de personas en el mundo, y creamos la cultura y las artes que emocionan a la humanidad. Apoyamos la investigación y la innovación y cuidamos la calidad de nuestros productos. Cocinamos para todos los gustos, desde la tradición y la diversidad de nuestra gastronomía. Nuestros fogones y platos son reconocidos a nivel internacional. Somos solidarios, acogedores, amamos el esfuerzo y nos exigimos. Respetamos la palabra y sabemos disfrutar. Nos gustan nuestras tradiciones sin renunciar a lo nuevo. Somos Castilla y León. Somos el corazón de España. Somos el corazón de España. г fleeing a ser amplificado. Somos el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Hinoa, Hinoa dice Pues es que estaba aquí Solceballos intenta el pase largo Pero No pudo finalizar, va a las manos Salud Tenerife, Paula Martín al mando De las operaciones Teresa vio desmarcada a Hinoa Hinoa en ese momento vio la circulación También por detrás Y no se entendieron, cortó ahora perfectamente Elba Álvarez, corre el contraataque Amaya González de Garibay Transforma un nuevo tanto A la contra Amaya González de Garibay Y correr, quien iba a decir Que íbamos a escuchar esa frase junta Amaya, la guerrera La velocísimo, extremo izquierdo La jugadora de patio de colegio de la enseñanza Que anota su sexto tanto Y vuelve a poner Nueve tantos de diferencia en el marcador La coordinación de nuevo De Salud Tenerife Otra vez el pivote Otra vez el pivote No creo, estoy viendo a Miguel Ángel Peñas Con un calentón importante Con estas acciones en zona de pivote No está defendiendo bien el bloque central Estas acciones de Leticia Cobo Para nada Para nada, para nada Ya vienen siendo varios partidos en los que una de las virtudes de Aula era defender esos pases al pivote Pero no lo está consiguiendo hoy Bueno, pues volvemos a ver la misma situación de antes Amaya González de Garibay No, Cristina Cifuentes tampoco Sol Ceballos sí Décima para ella Otra doble parada Perdón, no fue doble parada Porque el primer lanzamiento de Amaya Fue a estrellarse en el poste Pero el rechace estuvo de nuevo Sol Ceballos Es muy atenta para detener ese balón Felinamente Sí, felinamente Me gusta ese término Bueno, creo que van a seguir buscando a Leticia Cobo Porque están teniendo éxito con esa acción Jukic, baja el centro de gravedad Falta y nada más Precisamente por eso Porque bajó el centro de gravedad Contactó Cristina con ella Pero soltó enseguida Y bueno, se fue al suelo Paula Martín, Jukic Otra vez Leticia Cobo Y otra vez para adentro Esto es el día de la marmota, Javier Pero lo que decíamos Una acción muy sencilla Una pivote que está campando a sus anchas Sin apenas contacto Que sí, que ahora Cajarrula la nota Y no Alucio hace su quinto gol Pero es que esto hay que solucionarlo Este Cristina, Elena Están teniendo demasiados problemas Ahí en el centro Con Leticia Cobo Con acciones además Que previamente no son de una gran complejidad No, lo que decíamos Tiene que impedir ahí Que le resulte tan fácil moverse Que siempre el pivote Tenga que moverse con contacto Y están permitiendo que se mueva Con una libertad increíble Pasos ahora señalados Por el colegiado Y el aula que vuelve a correr Teresa a la carrera Teresa por el centro Cristina se posiciona Elena Amaya El mismo poste de antes Creo que la daba al mismo sitio además Pues muy parecido Muy parecido Porque el balón salió de nuevo Hacia la zona del punto de penalti En este caso no estaba No estaba el pivote para el rechazo Bueno y tiempo muerto de Balomano Salud Tenerife Que de momento en el marcador va como se fue el descanso Es decir, el descanso fue 19-11 8 de diferencia 24-16 Los mismos 8 Probablemente este tiempo muerto Ahora sí de Óscar Emilio Pacheco Sea para ajustar los descansos de sus jugadoras Pues es lo más probable Tendrá que dosificarlas bien Está jugando Recordemos solamente con 10 jugadoras y partido Y bueno Para hacer algún retoque Y porque seguramente Está viendo esa debilidad En el centro defensivo de Aula Valladolid Caja Rural Y quiere que sus jugadoras lo aprovechen Bueno, pues el tiempo muerto de Balomano Salud Tenerife El tiempo muerto de Óscar Emilio Pacheco Y me imagino que Miguel Ángel Peña se aprovechará para decir Que los pivotes también juegan Y hay que prestarles atención Pues veremos a ver si Si ajusta Da Miguel Ángel con la tecla De momento el centro defensivo de Aula Cultural Caja Rural Se mantiene exactamente igual Con Cristina Cifuentes Y con Elena Cuadrado Pero veremos a ver Si las ha dado las instrucciones pertinentes Para que molesten más en esa zona Para que impidan más La circulación del pivote por detrás Y que no tenga tantas facilidades Bueno, pues Yuki Charbanco A descansar Novovic en la derecha Paula Martín en el centro Lateral izquierdo para Victoria Semberi Para Paula Martín Crucego del extremo María Zaldúa Novovic Semberi se levanta Y Menchu a dos manos Bien Menchu Bien interpretando ahora ese lanzamiento Arriba al corto Dos manos Teresa con Cristina Ahora sí, muy bien Y Cristina para adentro Cuántas veces hemos visto esta acción Tere a la carrera Dos controlados con Cristina También es muy difícil de defender ahí Cristina Baja el centro de gravedad Cuando se dispone a recibir el balón Y se gira muy rápido Y es muy complicado ahí Pararla una vez que ha ganado la posición Bueno, pues Bueno, pues cuando llegamos casi al minuto 10 de esta segunda parte Cajarroa Oloia Olis 25 Balonmano Salud Tenerife 16 Felicita ahora Miguel Ángel A sus centrales Porque han conseguido detener un pase al pivote Seguramente lo han hablado Un canicazo amiguete Claro, también ahora está la segunda parte Los dos centrales más atentas a la línea de 6 metros en el pivote Y más posibilidades para el lanzamiento exterior Y en este caso contundente Y te agradezco el comentario porque me da pie hacer la famosa mención a la manta corta Y ahora sí, hay dos minutos Mi punto de vista son bastante claros Dos minutos para Minanovic Por esa defensa No, para Minanovic no Para Leticia Cobo Por esa defensa Excesivamente contundente con Cristina Cifuentes Lo que comentábamos antes, ¿no? Una vez que Cristina ha ganado la posición La tienes que quitar de en medio, ¿no? De un agarrón seguramente Y bueno, los árbitros así lo consideraron Bueno, pues Elena Cuadrado Amaya Elena Balón para las tinerfeñas Que no deberían correr Porque de momento Queda mucho partido por delante todavía Están manteniendo el resultado con el que se fueron al descanso Y ahora tienen una jugadora menos No vacía portería Por lo cual jugadora en inferioridad María Zaldura a la diestra Aquí en la derecha Novovic Jukic ha vuelto a salir a la pista Sembeli en lateral izquierdo Y de nuevo Chris Mérida en la zona de pivote Llegó a Pasillo No llegó Elba Álvarez Salió a intentar interceptar ese balón A robar Le faltó un palmo Y una vez que recibió Quedó totalmente libre Totalmente libre Y buen gol para Lucía Jukic Segundo para ella Ahí va Teresa Cristina se va a recibir No Elba Y no a Lucio Y no a Lucio para adentro Sexto para Y no a Lucio Sexto para esta zurda Está muy efectiva Desde su posición Aula en su superioridad Consiguió ahora muy bien Llevar el balón hasta ese extremo Y está como decimos Con una efectividad extraordinaria Uy Que gol ha conseguido Mina Novovic Encontró el palo corto abajo Sorprendió yo creo a Menchu Seguramente estaba tapada No vio salir el lanzamiento Y cuando quiso reaccionar Era tarde Volvió a intentar llevar ahora A Aula La superioridad Hacia el extremo Pero no fue bueno El pase ese Que le quedó ahí no a Lucio Un poquito atrás Lo intentó capturar con una mano Pero se la escapó Y se lanzó ahí La jugadora de Salud Tenerife A por el balón Pues cuando recupera La jugadora excluida Entra Paula Martín Decía yo que Caja Rural Aula Valladolid Tenía que dominar Posibilidad para Aula Valladolid Para ponerse a seis Caja Rural Aula Valladolid No está dominando A la pérdida Para las tinerfeñas Tere a la carrera Tere, tere, tere Tere, tere, tere Y otra más Para Solceballos Uy, qué gol Dignó a Lucio Uy, mira Pues muy difícil Ahora Porque recogió El rechace Y lanzó En una posición Súper, súper, súper Cerrada Pero bueno La portera La portera La portera En este caso Confió En que En que la golpearía Quedándose quieta Y encontró Y no El espacio Gol entre las piernas Ocho de diferencia De nuevo En el marcador Balón Manos Propició dos minutos Para Lucilla Dukic Segundos para ella Sí, la aplicación De esta norma El contacto Alargó el último paso Y propició Que en el impulso Y no La pisara Y por eso Los árbitros Han sancionado Con Con los dos minutos Entró Vizera Pascal A intentar detener El lanzamiento De Elba Álvarez Pero no pudo ser Muy contundente Elba No pudo Pascal Detener ese lanzamiento Solceballos a pista De nuevo Inferioridad Para Balón Manos Salud Tenerife Ahora sí Nueve de diferencia Para Caja Rural A un lado Yadolid Superioridad numérica En el campo Vamos a ver Si puede seguir agarrándose El partido Balón Manos Salud Tenerife Aunque sea en la distancia Se ha caído La música ha pasado ahí Victoria Sembery Falta Paula Martín Novovic Por fuera Es muy difícil Ahí no había espacio No Ahí cerró muy bien La puerta Que parada Solceballos Que bien Corrió Cristina Cifuentes Algo a lo que Se tiene acostumbrado Una pivote Poco al uso Porque le gusta correr El contraataque Pero es la undécima parada Para Solceballos Que cerró muy bien Ahora el ángulo Lanzándose Con mucha agilidad A esa zona Vio claro El lanzamiento Y está haciendo Un extraordinario partido Sí, sí 11 paradas Para Solceballos Manteniendo a su equipo Vamos a ver Cuando quedan 45 segundos De superioridad Para Cajar Muy intensa La defensa De Elena Cuadrado No sé ¿Qué te parece? Dos minutos Bueno También ayudó También ayudó La jugadora Dejándose un poquito Pero bueno El contacto No era Lo suficientemente Limpio De la defensora Como para Señalar solamente El golpe franco De nuevo la conexión Teresa Álvarez Cristina Cifuentes Que han jugado Unos pocos años juntas Dos o tres nada más Y se nota Que se conocen perfectamente Y estas jugadas En segunda oleada Las han practicado muchísimo Y se sabe perfectamente Dónde va a estar cada uno Encontró Paola Martín En el espacio Pero iba ya Muy forzada El último paso No le permitió Hacer todo el impulso Y una más Para Menchu El lanzamiento Le salió ya Flojo Porque estaba cayendo Y fácil Para Menchu Empiezan a entrar Jugadoras de refresco En Cajar Rololoia Olid Y qué refresco Dalila So Delgado Casi nada Vamos a ver Mismo cambio Que en la Que en la primera parte Repartiendo los minutos Desde el minuto 15 Pérdida ahora de aula Decía repartiendo los minutos Entre Elena Cuadrado Y Danila En este lateral A partes iguales Y veremos A ver si Danila Sigue encontrando también Esos espacios Que ha encontrado Elena En el reauto Que ha estado Si hacemos caso A la primera parte Vendrán varias rotaciones Ahora de Miguel Ángel Peñas Y muy bien Ahora El lanzamiento De Mina Novovic Séptimo gol Para ella Llevando el peso Ofensivo De su equipo Séptimo Para Mina Novovic Minuto 16 y medio Caja Rural Lo Valle Ahoriz 29 Balomano Salud Tenerife 20 De momento El único cambio Que hablábamos Danila Quien está lateral Izquierdo Sigue Tere Armando de las operaciones Elba Tere El cruce con Danila No Se lo negó No sé si fue el poste Si fue el pie Sol Ceballos Creo que detuvo Detuvo con el pie derecho Buscó ahí La cepa del poste Pero estuvo muy rápida Sol Ceballos también Y Duodécima Duodécima parada Para Sol Ceballos Que se ríe Pues sabe que está Haciendo un buen partido Al final Su equipo está lejos En el marcador Pero ella En lo personal Sol Ceballos Portera contrastada Está haciendo un buen partido Vamos a ver ahora Que propone Balomano Salud Tenerife Con Novovic Paula Martí Lanzamiento en cadera Uy Buen gol De Paula Martín Pilló yo creo A Menchu Yendo para el otro lado Primero para Paula Tenía Tenía ahí las manos Cristina Cifuentes Para el blocaje No sé incluso Si llegó a rozar Pero Pero El lanzamiento Iba totalmente Al palo contrario Donde se fue Menchu Y Si se despistó María Zaldúa Se despistó En la marca Estaba Arriba la defensora Estaba Victoria Sember Y arriba Y encuentra muy en el espacio Amaya González De Garibay Importantísimo Como comentamos siempre El juego sin balón Eso Amaya lo hace muy bien Cuando ve a A la segunda de la defensa La lateral avanzada Correr ahí la línea Sorprendiendo a su defensa Y consiguió Consiguió el espacio Y el gol fácil La inteligencia de Amaya González De Garibay Solo equiparable a su velocidad Evamina Novovich Adriana Semberi No El cruce no Quien se la lleva Uy Fue con todo Cristina Fue con todo Yuki Yuki se la lleva Paula Y no pudo ser Se encontró Con la décima parada De Menchu Sanz Dos manos Para ella Y le negó El gol A Paula Martín Forzó también Ahí el lanzamiento Con una Con una descensora Pegada No precisó Tampoco Un lanzamiento Muy colocado Y ahora Le quitan el balón A Cristina Cifuente Balomón Soltan y Fede Corre Yobovic Que va a terminar Y termina muy bien Vina Yobovic Ha terminado Muy 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 bien Llevando el peso Ofensivo de su equipo Ya sea desde El lanzamiento exterior O con penetraciones Elba Con Teresa Elba Álvarez Danila Sol Delgado Contacto Elba Sol Sol Ceballos Décimo Tercera para Sol Ceballos Ahora Balomano Salud Tenerife Que pierde el balón Quería correr Y De un posible gol Al contraataque El gol De Danila Sol Delgado Las prisas Que no son buenas Consejeras Se precipitó Se precipitó Ahora en el saque No se entendieron Y el balón Quedó Quedó suelto Lo recuperó Lo recuperó Y no a Lucio Que vio Perfectamente desmarcada A Danila Que había quedado En esa situación Cerca de la portería rival Y marcó Marcó otro tanto Al contraataque Y otro más Ahora Mina Novovi Que dice No jugamos con el pivote Pues juego yo desde fuera Meto nueve goles Que son los que llevo hasta ahora Y no a Lucio Y no a Lucio Otro golazo Que tampoco era fácil No pudo No pudo Coger ángulo Y efectivamente Mina Novovi El décimo gol para ella Se despistó La defensa de Caja Rural Ahora Sí La verdad es que El partido está ahora En una fase De Intercambio de goles La diferencia Se ha anclado ahí En los En los ocho goles Que ya reflejaba El descanso Y Y está siendo un poco Pues Pues eso A lo A lo individual Un poco Bueno Ha salido ahora Palomano Salud Tenerife Que mantiene esa diferencia De ocho Están muy valientes Están plantando cara Muy serias Las tinerfeñas Danila Delgado Ha hecho una cosa Muy rara Había ahí un contacto En vez de terminar Quiso jugar con el extremo Y estamos viendo Acciones de mucho nivel Goles de extraordinaria factura Y cosas muy raras Hoy también Javier Sí Yo creo que ahora Pensaba que Si lanzaba ella O si intentaba penetrar ahí Se habían cerrado Las defensoras Y le iban a señalar La falta en ataque E intentó soltar Un balón Cuando su compañera Ya no Ya no estaba En esa zona Señalan ahora Pasos Le han nublado el gol A Jukic Para mí no eran pasos Bueno La verdad es que Es una jugada Muy Muy discutible Porque Entró Marcando los pasos Claramente Y bueno No parecieron Pero Así lo indicaron Los árbitros En este caso Ahora se cerraron El dobo Y Encontró a María Zaldúa Pero María Zaldúa Se encontró con Menchu Sanz Y con su décima parada Buena mano ahora De Menchu Desde ese Desde ese extremo La dificultad de Ser diestra En este En este lado derecho Y Cerró la puerta Muy bien Menchu Malena Valles Al mando de las operaciones Isa Colías En el pivote Elba Malena Elba Danila Colías Elba Malena Valles Elba Solceballos 14 paradas Para Solceballos Pero en el contraataque Seguimos parecidos Viene el repliegue Ahora de Malena Valles Viene el repliegue De la central Balón para Balón mano Salud Tenerife Cuando quedan Siete minutos y medio Para el final del partido Caja Rural Ola Valladolid 32 Balón mano Salud Tenerife 24 Atascado el juego Sí Encontró bien zona De pivote Encontraron muy bien A Cris Mérida Y el gol Para la pivote Más siete Para Caja Rural Malena Valles Elba Viene el amago De Elba Bueno Yo En esta jugada En concreto No habría dado La ley de la ventaja Creo que Una vez que Elba es Contactada Ha cometido Pasos Pero bueno Habría que haber Sancionado Con siete metros La acción Incluso Una Una sanción disciplinaria De dos minutos Por el agarrón del brazo Pero bueno Incluso habría Solceballos Y se lo reclamaba En todo caso El gol Ha habido un contacto Ha caído Cris Mérida Se queja de un golpe En la cara Yo la verdad Que no lo he visto Pero si ha Caído al suelo Se quejaba Jueguen Jueguen Hoy Isacolías Dos minutos Si Esta acción Ya la hemos visto Antes Novovic Entra muy bien Baja ahí El centro de gravedad Y se encuentra Colgada con La defensora Con Isacolías En este caso La misma acción Que le señalaron antes A Elena Cuadrado En este caso Novovic Hace la cinta Al punto fuerte Un ave Que la contactan El hombro Echa los pies Hacia adelante O el cuerpo Hacia atrás Muy bien Lo hace Y la verdad Es que Los árbitros Bueno Lo que no se les puede decir Es que no tengan Igualdad de criterio En la misma acción El mismo criterio Gol ahora para María Zaldúa Balomano Salud Tenerife Se pone a 7 No parece que peligre La victoria de Caja Rural Pero desde luego Dignísima segunda parte De Balomano Salud Tenerife Si Es lo que Es lo que Les quedaba por lo menos Plantar cara En esta segunda parte Lo que comentábamos De la De la intensidad Cuando se hace Una primera parte Con un Con un marcador amplio Pues bueno Las segundas Partes suelen ser Un poco más Más complicadas No se suele mantener La misma diferencia Y bueno Ahí está atacando De nuevo Mariana Valles Con Cristina Muy trabocado Si Hay dos minutos De exclusión Para Miranovic Porque yo creo Estuvo ahí agarrando Permanentemente Hubo algún pequeño empujón Quizás también Si Sancionan el empujón Estaba Estaba ahí peleando Cristina Cifuentes Intentaron a los árbitros Dar la ley de la ventaja Pero cuando vieron Que ya después Del pase De Cristina Cifuentes No había una Clara ocasión de gol Eh Sancionaron Sancionaron El empujón Hay cambio En el extremo derecho También Entró Sara Molés En la zona Del extremo zurdo Con lo cual Salvo Elba Salvo Amaya Salvo Menchu Todas las demás Han cambiado ya Está Cristina de nuevo En el campo Lógicamente Con la excursión de Colías Y siete metros Que ha forzado Muy bien ahora Malena Valles Se viene Sol Ceballos Al cambio Vuelve a entrar Vísera Pascal Vamos a ver El anterior No lo puedo detener Vamos a ver ahora Elba Álvarez Un especialista Elba 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 Pero no El lanzamiento Iba bien colocado Y no No consiguió detener Bueno pues Quedan menos de cinco minutos Para el final del partido La victoria Se va a quedar A orillas del Pisuerga Pero desde luego Balomano Salud Tenerife Ha dado muy buena imagen Sobre todo Por cómo se le había puesto El partido Ahora lo intentaba Victoria Semberi Pero se encontró Con la duodécima parada De Menchu Sanz Malena Con Danila Malena Elena García De nuevo en pista La salmantina Danila ¡Oh! ¡Chicharrón! Sí Fue con todo También ahora Sol Ceballos A ese ángulo corto Pero el lanzamiento Iba con mucha potencia Y bien colocado Al ángulo arriba Y no No pudo llegar a ella Es que cuando Danila Delgado Suelta el cañón De artillería Es muy difícil Detener ese lanzamiento Cuatro minutos Para el final Lucilla Jukic Golpe franco Bueno Pues podía haber señalado También siete metros Se quedó Se quedó Salamolés Sin la ayuda De Elena García En este caso Se quedó muy hundida Y bueno Señalaron golpe franco ¿No? El balón que queda suelto La pelea ahora María Zaldúa en el suelo La consigue levantar Igualdad ya en pista Entra Novovich Jukic otra vez El uno contra uno Área La han pitado a Área No interpretaron Los señores colegiados Que hubiera falta Área de Lucilla Jukic Malena Valles por el centro Malena Valles por el centro Danila Delgado Elena García A ver Malena No Danila tampoco Colías Golpe franco No hubo defensa interior Bueno No 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 tenía una Una situación Clara Tenía las defensoras detrás Y no estimaron Los colegiados Que fuera Merecedor de siete metros Vuelve a atacar Finta de brazo Gracias Qué potencia tiene Danila Sodelgado Séptimo gol Se vino Sol Ceballos Al corto Y el balón fue al largo Y Mina Novovich A la que no podemos decir Que no lo esté intentando Volvía a intentar correr Pero esta vez sí La defensa de Caja Rural Se lo impidió Sí Se encontró con Isabel Colías En este caso En el último intento Que Ahora de nuevo Muy bonito Sí Bien Letizia Cobo Su quinto gol Desde los seis metros La pivota de Balomano Salud Tenerife Otra vez un error En el cambio En el juego Dos contra dos Ahora Manana Valles Intentaba con la izquierda Porque la habían defendido Su mano Hábil Lo intentó con la izquierda Y Sol Ceballos Dijo que Quería poner su parada Número decimoquince Décimoquinta Décimoquinta parada Para Sol Ceballos Mina Novovich Que no La tiró fuera Minuto y medio Para el final Más nueve Caja Rural Malena Valles Que pone pausa Elena García Malena Danilo Sodelgado Malena Elena Y aquí va a empezar La acción Malena De gol Que bonito Malena Valles Consiguió Sara El lanzamiento El lanzamiento parabólico Pero se parapeta muy bien Luego Se echa muy bien Para atrás Y tapa muy bien Y tapa muy bien Buenas manos ahora Dice Colías Mal pase Mal pase de Danila Sí El bloque fue muy bueno De Isa El pase El pase de Danila fue malo Quedan diez segundos Para el final Vamos a ver si intenta Un último lanzamiento Balomano Salud Tenerife Yo creo que sí Mina Yo no vi Quién sino El palo se lo negó Otro palo más Final del partido Acabó Este Caja Rural A un lado Yadolid Treinta y siete Balomano Salud Tenerife Veintisiete Bueno Creo que al final Balomano Salud Tenerife Ha mantenido el tipo Se fue Menos ocho Al descanso Ha terminado Con menos diez Hay que reconocerles El mérito A las canarias Pues sí La verdad es que Lo más fácil En esas circunstancias Es dar el partido Por perdido Tirar la toalla Pensar que Ya no se puede Que no se puede Disputar la victoria Y dejarse ir Pero Han competido Hasta el final Este Resultado Por los números Consuma definitivamente Su descenso matemático A la división De plata Pero bueno Hay que reconocer También el mérito Que tiene Que este año Hayamos tenido Tres equipos canarios En la Liga de Gargas Iberdrola Que habla muy bien Del trabajo Que se está haciendo En las islas Desde luego Vamos Terminamos Mientras van Despidiendo Huerta del Rey Despide Con un fuerte aplauso Porque así lo merece Este equipo A Balomano Salud Tenerife Me quedo con un dato Javier Al final son 37 goles De Caja Rural Más 15 paradas De Sol Ceballos 52 Más los postes Son Más de un gol Más de un lanzamiento A puerta por minuto Muchísimos lanzamientos Si Aula Ha tenido Muchas Muchas posesiones Es un equipo Que tampoco Especula demasiado Que intenta Llegar Lo más directo posible A portería Hoy ha conseguido En varias ocasiones Marcar Ya sea de contraataque Directo En primera oleada O en segunda oleada Y de ahí Que a pesar De la buena actuación De Sol Ceballos Pues el marcador A favor Se haya ido Hasta los 37 goles Que es una Que es una marca Muy elevada Aquí cerramos Con este Caja Rural 37 Balonmano Salud Tenerife 27 Buen partido Balonmano El que hemos vivido En Huerta del Rey Y les esperamos En el próximo partido Aquí En Balonmano Base TV La casa Del mejor balonmano Porque Como siempre decimos Amenazamos con volver Muchas gracias Saludos 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 Gracias por ver el video.